Voy a leer unos sonetos de Shakespeare Por ejemplo, este es muy bonito, dice Que se hable mal de ti no es tu defecto Lo bello siempre es blanco de la insidia Que como un cuervo en el azul del cielo Recela del ornato y lo mancilla Otro soneto muy bonito es Mi amor no ha de llamarse idolatría Ni es ídolo mi amado Si mis himnos y todas mis canciones se originan en uno Solo en uno y siempre el mismo